¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales en Meganoticias. Los altos ejecutivos de Google están muy molestos con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos por la forma en que se han entrometido en sus sistemas. El presidente de la compañía, Eric Schmidt, afirmó que si se confirme el espionaje, el gobierno se sobrepasó claramente y habría violado la ley. Las revelaciones surgen de documentos atribuidos al exanalista de la NSA, Edward Snowden, y supondrían que la agencia habría interceptado datos de compañías como Google y Yahoo. Ambas empresas de tecnología afirmaron desconocer dichas actividades de espionaje. Aunque espiar a las compañías estadounidenses podría ser catalogado como delito, la Agencia Nacional de Seguridad sí tiene facultad para pedir datos a las compañías estadounidenses sobre comunicaciones que involucren a extranjeros. La aplicación para escuchar música Spotify acaba de modificar y lanzar actualizaciones en sus apps para Android y iOS. La nueva versión de esta app para Android incluye cuatro nuevos idiomas y un leve cambio al diseño que se muestra de manera óptima en las tabletas electrónicas. Para la versión de iOS, Spotify agregó un listado de los próximos conciertos de los grupos y cantantes directamente en sus perfiles. Con esta nueva característica, aparecerá el botón de gira, el cual al ser pulsado nos llevará a más información sobre los eventos programados, además de la posibilidad de comprar boletos de entrada. Algunos errores y problemas encontrados en anteriores versiones de Spotify fueron arreglados y se agregó una nueva forma de búsqueda, que incorpora resultados instantáneos y la opción de buscar, ya sea por listas de reproducción o por perfiles de usuarios. Hace algunos días les platicábamos del lanzamiento del G Flex, el primer smartphone de la compañía LG con pantalla flexible. Y varias personas nos preguntaron sobre cuáles eran sus ventajas. En un video publicado hoy, se demuestra la flexibilidad del dispositivo, con lo cual la pantalla es prácticamente irrompible, al soportar cierta presión, gracias a su maleabilidad. El LG Flex no deja de ser una apuesta al futuro, que deberá ser perfeccionada, respondiendo a las necesidades en la vida cotidiana de los usuarios. Una niña filipina de tan solo 10 años de edad, ya ayudó a identificar a mil depredadores sexuales alrededor del mundo. Suiri trabaja para Terre des Hommes, una organización holandesa que lucha por los derechos humanos. Sin embargo, Suiri no es real. Se trata de una niña virtual modelada por computadora, que fue creada como anzuelo con el fin de atrapar a los depredadores sexuales. Terre des Hommes tardó menos de dos meses en dar con los primeros mil delincuentes sexuales de 71 nacionalidades. Según el video subido a YouTube por la organización, al menos dos de ellos serían mexicanos. Este lunes, la ONG con sede en Ámsterdam entregó a la Interpol los nombres de los sospechosos que localizó con relativa facilidad gracias a esta niña virtual. Según su director, Albert Japp van Sandbrink, algunos de los implicados estaban incluso dispuestos a pagar por ver a Suiri realizando actos sexuales frente a la cámara web. Sin sospecharlo, la niña con la que coqueteaban estaba logrando que lo rastrearan durante la conversación, consiguiendo al mismo tiempo su dirección, números de teléfono y hasta fotografías. Estos mil sospechosos son solo los que pudieron ser identificados. Según Terre des Hommes, durante el mismo periodo, más de 20 mil delincuentes sexuales trataron de hacer algún tipo de contacto con la supuesta niña filipina de 10 años. Con esta campaña, la organización desea sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre los riesgos a que se enfrentan los menores de edad en Internet. La ventaja de la publicidad en línea es que puede ser personalizada al sexo, la edad, la ubicación y hasta las preferencias políticas del usuario. En la publicidad tradicional, esa personalización no existía hasta ahora. El futuro de los anuncios publicitarios podría incluir un escáner. Pero, ¿con qué fin? En el Reino Unido, comienzan a aparecer este tipo de anuncios publicitarios que utilizan un escáner de rostros para detectar la edad y sexo de los usuarios y así mostrar publicidad más segmentada. Este tipo de publicidad, creado por la empresa Amscreen, ya puede ser apreciada en algunos anuncios en las tiendas Tesco, ubicadas en gasolineras británicas. El sistema detecta la edad aproximada y el sexo de la persona frente a ella. Luego, la cartelera muestra el anuncio más adecuado gracias a un software que identifica las facciones de cada persona. Con esto se pretende que los anuncios tengan mayor impacto y contrario a otros tipos de publicidad fija, este servicio permite contabilizar cuantas veces fue visto. Manténgase informado del acontecer nacional y visite meganoticias.mx con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo en el segmento de tecnología de Meganoticias, pero el noticiero continúa después de esto. ¡Gracias por ver el video!